Ríos Farhat, ahí está el video de su comparecencia, a pregunta de un senador del PAN, que me parece que fue Damian Cepeda, quien la cuestionaba sobre el límite del Poder Judicial y de si podían o no revisar el texto de la Constitución. Y ella decía palabras más, palabras menos. Eso equivaldría a usurpar las funciones del Constituyente y el Poder Judicial no puede hacer eso. Bueno, pues tres doritos después ya se arrepintió. Y ahora, claro, pues como las circunstancias han cambiado en perjuicio de sus intereses, ahora sí dice que se puede revisar el texto constitucional. Son solamente algunos de los casos que están. Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos y amigas mexicanos, a este su canal, Bendita Red Social. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la bioinformación del video. Salieron volando. No vi ni dónde quedaron las muelas de la ministra traidora y corrupta, Margarita Ríos Farhat. Queda exhibida, ¿no? El mismo Cepeda la exhibió cuando le preguntan, bueno, ¿reformas a la Constitución se les puede dar al revés? Margarita decía que no. Ahora que afectan sus intereses, dice que sí, completamente. Han quedado ya rebasados, no solo exhibidos, como lo que son, simple y sencillamente, jueces, ministros, magistrados, trabajadores del Poder Judicial, pues solamente les sirven al dinero. Y ustedes van a decir, parece un memes de risa, pero vamos a ver una pirámide en la que los fachos, los opositores, así ven las leyes en este país. Debería ser que en la parte más alta de la pirámide esté la Constitución. Ahí vemos tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, decretos, reglamentos y normas públicas. Pero para los fachos es, bueno, aquí dice Nancy Flores, pero en realidad es Nancy Juárez Salas, la que hasta pretende destituir a la doctora Sheinbaum de la presidencia y encarcelarla. Una persona completamente fuera de sus cabales, por no decirlo de la manera, de otro modo, del modo grosero. Abajo ahí en Norma Piña, luego, pues, María Aguilar, Mario Pardo, Ortiz Mena, González, Alcántara, Ríos Faryat y Lainez Putisex, que son los ministros, ¿no? Los otros aliados secuaces de Norma Piña. Luego de ahí, magistrados y jueces federales, y por último, la Constitución Política de los Estados Unidos. Ellos así ven y van a decir, pues es de risa. No, no es de risa, amigos y amigos. Aunque no es de risa, vamos a escuchar lo que declara Jueza Fuentes, otra que está. La jueza Estejuana Fuentes, ¿verdad? Otra que está completamente desubicada. Ya dijo que ellos, ¿para qué se ponen a trabajar los del Poder Judicial? Si ya saben que se van, ella ya sabe que la van a correr. No va a postularse para un cargo de elección popular. Sabe que perdería, está completamente exibida. Pero pues, ella comenta que no son corruptos, que son unas personas intachables. ¿Quién les cree? Creen que por repetirlo, no mil, dicien mil, un millón de veces, se va a convertir en realidad. Vamos a oírlo. Activamente se ha llevado en los diversos foros una narrativa de desprestigio al interior del Poder Judicial, porque se hace mención de que somos corruptos, de que dilatamos la impartición de justicia, que es muy fácil decir jueces corruptos, ¿no? Pero recordemos que en un Estado de Derecho, para atribuir una conducta de ese tipo, pues tiene que estar respaldado por elementos de prueba. Ahí no rompo con mi formación de abogada en el sentido de, es muy fácil prejuzgar, pero cierto es que ya llevar un juicio implica la valoración de esos elementos. ¿A qué voy con esto? Si hablamos de corrupción, no voy a establecer una negativa de no existe corrupción, porque tendría también una carga muy fuerte que es, demuéstralo, ¿no? No, sino más bien dimensionar que estos tópicos de corrupción o de desprestigio que se ha dado, involucra pues un rediseño de la institución, que probablemente sí, en su caso implica poner en la mesa la impartición de justicia, pero no únicamente decantar en los impartidores, sino yo sí creo que necesita el país una reforma integral de acceso a la justicia. Efectivamente se ha llevado en los diversos, puta, qué prueba, qué muestra más grande de corrupción necesita Juana Fuentes, que la reunión navideña en lo oscurito de Norma Piña y los ministros con Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Evoca confesa de ella, qué prueba más contundente que la misma Norma Piña, manifestó que ella llegó por un dedazo, no sabe litigar, no fue la mejor en promedio en la escuela, sostuvo solamente una plática con Enrique Peña Nieto, ni siquiera presentó un examen así de capacidades, hágame el Instagram a favor, y todo esto documentado y de viva voz, no lo está diciendo Bendita Redes, pero bueno, ya Hamlet Almayer ya le descuadró la queja a Margarita Ríos, pues Faryat y ahora, pues prácticamente se va a burlar, se van a reír en esta mesa de análisis del Canal 11, de Miss Peggy, la mismísima Nancy Juárez, yo creo que, solo de noche por la escuela, si es que fue, no tiene el más mínimo conocimiento en materia de leyes, de reglamentaciones, de fundamentos, porque pues alguien que tiene el mínimo conocimiento, no que has exhibido así, además a nivel nacional, ¿qué sentirá Nancy Juárez, de verdad? De salir a mentir, y que todos los días hay alguien que te diga con fundamentos, con reglamentos, y en tu cara que eres una tonta. Vamos a escuchar. Hamlet, se puede a través de recursos jurídicos, como el amparo, como las acciones de inconstitucionalidad, declarar inconstitucional la Constitución. ¿Cuál es el argumento de la oposición, o de incluso estos jueces y juezas, para decir que la presidenta elimine del diario oficial de la Federación una reforma ya publicada? ¿Se comete desacato? ¿No se comete? Ayúdanos a entender esta narrativa. Sí. Esta supuesta orden de la jueza, y digo supuesta, porque en realidad lo que entregaron fue un código QR con una página en blanco, y para que una notificación sea válida, pues primero tiene que ser legible. Si yo entrego una servilleta, pues no es una notificación. Pero esta decisión de la jueza equivale a aquella imagen famosa de la película de la ley de Herodes, donde el alcalde, ¿no? En esa historia arranca una página de la Constitución. Entonces, quitar del diario oficial de la Federación el texto equivale a eso, arrancar el texto constitucional. Ahora, para que ese texto llegara ahí, como bien lo mencionaban mis compañeros, lo que se requirió fue una votación, un fundamento democrático, que además quedó registrado en una plataforma oficial ante el Instituto Nacional Electoral, tanto en la plataforma del PT como en la de Morena, como en el documento 100 pasos por la transformación de la Presidenta Constitucional Sheinbaum, se señaló expresamente el ánimo de realizar esta reforma al Poder Judicial. Dicho lo anterior, se consiguen los números de la mayoría calificada en las dos cámaras, y además la mitad más uno de los congresos locales tuvieron que aprobarlo. El constituyente entonces, establecido por el artículo 135, el constituyente permanente, se compone por cerca de 1.700 personas que tuvieron la oportunidad de debatir, tanto en los congresos locales como en el Congreso de la Unión, y que tienen un fundamento democrático y que decidieron aprobarlo. Luego entonces, esta determinación es contraria al texto constitucional. Tenemos que hablar de la Constitución vigente, porque eso es ya la reforma judicial. Y decirte, además, que en este caso, quienes sí entendieron bien que hay que guardar lealtad a la Constitución, fueron las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que emitieron una sentencia que le da luz verde al Instituto Nacional Electoral para organizar este proceso. El proceso electivo del 2024, para que nos demos una idea, tuvo un calendario y un programa de actividades con cerca de 400 etapas, microetapas, que el INE autoriza en su seno en el Congreso General, y luego ya, Consejo General, y luego ya se realizan en todas las entidades y distritos del país. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral en esta sentencia que es acertada? Que no se pueden suspender los actos en materia electoral. Porque a raíz de este texto vigente de la Constitución, ahora nacen dos derechos. El derecho político electoral a ser votado como persona juzgadora, y el derecho político electoral a votar por personas juzgadoras. Y lo que están haciendo quienes se oponen a este texto constitucional, es cometer a todas luces un delito, que está establecido en el artículo séptimo, fracción cuarta, de la Ley General en materia de delitos electorales. Y que habla de aquellas personas que obstaculicen el desarrollo adecuado del proceso electoral y las actividades que tienen que realizar los funcionarios electorales. Quienes están entonces violando la ley y violando la Constitución son estos jueces, y no la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, no el Instituto Nacional Electoral y no el Tribunal Electoral. Alina, tú eres experta en... Mejor explicado, imposible. Y pues a Hamlet, de una manera muy educada, muy fina, dice que no conocen la Constitución, o por no decir que son ignorantes y que son pentontas, quedan más que exhibidas Margarita Ríos Faryat, Ispegui Juárez. ¿Qué necesidad que, teniendo, pues, un cargo como lo tiene ella? Y dicen, voy a trabajar por el pueblo, para el pueblo. Les he dicho, hay un montón de expedientes. Luego dice Juana Fuentes que ellos no son corruptos. Que me digan nada más, me respondan. ¿A qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de todos los expedientes que tienen los juzgados federales a nivel nacional le han salido? ¿Por eso? Porque el no hacer tu trabajo también, también eres parte de ese ciclo de la corrupción, porque eres inoperante y no eres un elemento capacitado, si no eres eficiente, si no eres eficaz. ¿Le estás costando un dinero al pueblo mexicano? ¿Están pagando un salario? El cual no, pues, no pertenece a tus capacidades. Hay que decirlo abiertamente. Lo que sucede es que acá, en todos los medios, cayoteros y políticos, romantizan todo esto. Pero hay que decir las cosas abiertamente. Quien no da el ancho en su trabajo, está robando ese dinero que está devengando. Y de fácil y de sencillo. Hay que alzar la voz. Se los vengo diciendo, amigos y amigas, no nos podemos seguir quedando callados ante este tipo de situaciones, ante este tipo de personajes que tienes. En lugar de que, si de verdad conocen la ley, si de verdad conocieran la ley, se interpretaran de un modo que ayudaran a la ciudadanía, que ayuden al pueblo de México, ¿no? Todo exactamente lo contrario. Ellos conocen la ley, pero es para quebrarla, romperla, violentarla. O lo que es lo mismo, no acatarla. O darle la vuelta, interpretarla a su modo y a su manera. Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Bonita tarde. Quienes ya estén en los Sagrados Alimentos, provechitos, nos vemos al rato. Muchas gracias por su tiempo, por su valioso apoyo y por su espacio. Nos vemos más al rato. Chau, chau, bendiciones. Chau, chau. Chau. Gracias.